Ojalá que nunca seas feliz, que el recuerdo de esta traición nunca te deje vivir en paz. A mí también me robaron. Yo tuve una mamá que me quería y me cuidaba. A mí también me robaron. A mí también me robaron. A mí también me robaron. Sabía que vendría a buscarme, pero no lo esperaba tan temprano. Estaba a punto de salir. Solo vine a avisarle que ayer mismo Federico Torreslanda pagó el dinero que le presté. Como verá, no está arruinado. El cable que usted me enseñó es una más de sus mentiras. Muy bien. Si eso es lo que cree, entonces le daré el monto de la cantidad que usted debe a la compañía. Por supuesto, esto es independiente del delito penal por haber dispuesto de esos fondos. Espero que su amigo Torreslanda lo libere también del desprestigio social y de la cárcel. Un momento, señora dama. Usted me malinterpreta. También vine para disculparme por mi actitud de ayer. Y para reiterarle que la comida de bienvenida se la haré mañana mismo en mi casa. No cabe duda, señor Conde, que es usted un hombre afortunado. Porque estos papeles pudieron muy bien haber caído en las manos de un caballero como usted, que fuera más impulsivo, y no en las de un patán como yo. Seguiremos con el mismo trato. Mientras usted haga todo lo que yo le diga, estos pagares continuarán guardados en mi escritorio. ¿Mañana me dijo? Sí, señor aldama. Mañana en mi casa tendré el honor de ofrecerle una comida de bienvenida como socio de nuestras empresas. Le ruego que nuestra entrevista sea breve, señor Vidal. ¿Se imagina lo que pasaría si alguien me viera aquí? No quiero ni pensarlo. No se preocupe, Matilde. Nadie la verá. Tuve la precaución de decirle a los empleados de la limpieza que se podían tomar la mañana. De cualquier manera, no puedo correr ningún riesgo. No se preocupe, siéntese. Gracias. Mire usted, yo sé que no tiene mucho valor, pero lo que usted me dé estará bien. No necesito quedarme con ninguna de sus joyas, y menos si tienen tanto valor sentimental. Me dijo que pertenecían a su madre, ¿no es así? Sí, así es. Yo no quisiera deshacerme de ellas, pero las circunstancias me obligan. Por favor, le ruego que no se ofenda y acepte este dinero en prueba de la simpatía y el afecto que guardo por usted. Ay, señor Vidal, no, por favor, es imposible. Yo no puedo aceptarlo. Se lo ruego. Si quiere, en calidad de préstamo, para que se sienta más tranquila. Siendo así, acepto. Permítame una hoja de papel para hacerle un recibo. Por favor, Matilde. Yo jamás dudaría de la palabra de una dama como usted. Ah. Llévese su joya y mejor lúzcala. Servirá más para adornarla a usted que guardada en mi escritorio. Nunca pensé que fuera usted un caballero tan galante y considerado. Ya tendrá usted la oportunidad de irme conociendo. ¿Te vas? Sí. Para siempre. Todavía no lo sé. Pedro, ten en cuenta lo que nos acabas de decir. Está enamorado. El muchacho tiene derecho a ser feliz. Acuérdate de Mabel. Tú la amaste y por ese amor te sacrificaste. Pero si ella te lo hubiera pedido, ¿no hubieras dejado todo para ser feliz a su lado? No sé. No sé. Es que no puedo hacerme la idea de que Alejandro olvide el juramento que le hizo su padre. Ya son muchos años de odios. Sería bueno olvidarlos. Y si es por amor, mejor. Está bien. Si ya lo has decidido, no tengo más que decir. Quiero que sepas que no los dejo desamparados. Ni a ustedes ni a los demás. Dejaré firmado un poder a alguien de mi confianza para que siga actuando como si yo estuviera aquí entre ustedes. Solo quiero saber por último quién es esa mujer que ha hecho que te olvides de todo. Ana Cristina Montes de Oca. Entonces huí con ella y como no sabía dónde ir, pensé en traerla para acá. Hiciste muy bien. En este mismo momento iremos con las autoridades a denunciar a ese par de canallas. Te portaste muy valiente, Jimena. Te admiro y te respeto. ¿De veras? Sí. Si no hubiera sido por ti, ¿quién sabe qué destino habría tenido esta pobre niña? Quizá él mismo que yo. ¿Jimena? 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 Jimena! Jimena! Maldita traidora Pero a mí no me agarran Primero me pelo La hija de Rodrigo Montesioca Y por la hija del asesino de tus padres ¿Vas a olvidar tu juramento? Espérate, compadre Hubiese sido mejor que ellos no se amaran Así tú no habrías nacido ¡No, padrino! Por favor, escúcheme Lárgate de aquí, traidor ¡No quiero volver a verte en mi vida! Ojalá que nunca seas feliz Que el recuerdo de esta traición ¡Nunca te deje vivir en paz! ¡No, padrino! ¡Nunca te deje vivir en paz! Gracias.